Este domingo 23 de julio arranca el torneo oficial de la Liga Concepcionera de Fútbol en el estadio del Club General Garay. A primera hora a las 13 juegan Mariscal López Cerro Corá, luego a las 15 horas Independencia Adolfo Riquelme con las entradas de 20.000 guaraníes. Los directivos, cuerpo técnico y jugadores palpitan con el inicio del cuadrangular, como nos expresan Pedro Álvarez, centro delantero de la Independencia, el presidente del Alvinegro, Pedro Báez, el director técnico del Cerro Corá, Alberto Veto Irala y el centrocampista del decano del fútbol conceccionero, Edgar Ibañas. He concentrado ya en lo que va a ser la Liga, creo que estamos muy atentos a eso, queremos ya que llegue ese día para disputar ese partido. Cada partido es diferente, creo que muchos esperan mi gole y creo que por fin se dio el domingo en un partido muy clave. Estuve ausente en dos ocasiones, por algunas cosas, por motivos de problemas personales, pero después vine a acoplarme otra vez en el grupo y gracias a Dios pude darle a la gente el gol que tanto estaban esperando de mí. Acá ya ves el ambiente de los muchachos, estamos 100% optimistas de que se puede y podemos llegar a la final. Así como habías comentado que van 13 torneos consecutivos y logramos salir campeón. En el año 14 se resta un año de la pandemia y van 13 años, el año pasado se nos fue de la mano. Y este año, como todo deporte, tiene su revancha. Y justamente en esta fase final nos toca otra vez el Adolfo Riquelme. El palpite escuchando así, entre el famoso dicho popular, se pronostica Inde Mariscalope la final. Allá depende de los otros resultados también, cómo se dan los otros resultados para el emparejamiento. ¿Cuántos años va a tener? Cuatro. Cuatro. ¿Cuál es tu club? Inde. Inde campeón. Tenemos un equipo bastante joven, pero de muy buenas condiciones, que creemos en ello. Entonces nos estamos preparando para lo que va a ser la primera fecha de la liguilla. Y así como decís, estamos para dar pelea y confiamos en los muchachos que se están preparando de la mejor manera. Y nada más esperando lo que va a ser el partido del domingo. Sí, gracias a Dios estamos recuperando a algunos lesionados, a algunos expulsados que están volviendo. Entonces, un lindo problema para el cuerpo técnico y vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible para armar el mejor equipo para el domingo. Ortega está en veremos, se está haciendo su recuperación. Vamos a ver mañana qué tal se presenta, entonces para ver si le incluimos o no. Sabemos la capacidad del mariscal, entonces hay que cuidar todos los detalles. Nosotros también tenemos lo nuestro, entonces vamos a tratar de hacer lo que venimos practicando y ojalá que se dé un lindo espectáculo. Venimos en el Baray para tomar el ambiente del campo y para dar todo el domingo. Conocemos a todos y tienen un muy buen equipo, pero creo que podemos hacer un buen partido y ganarle a ellos. Vamos a tratar de hacer nuestro juego, vamos a tratar de salir jugando y tomar nuestra rapidez que hacemos siempre. Estoy comenzando a hacer fútbol otra vez y estoy al 100 ya para el domingo.